hola hola como están amigos estamos aquí en este vídeo para enseñarles para enseñarles como pueden hacer una barra de limpieza profundas y computadoras sin desarmar la limpieza de software, programas, activos temporales lo primero que tienen que hacer para que se vea más rápido una limpieza y optimización es eliminando programas, como pueden hacerlo, clic derecho de inicio se van ahí, se van a configuración se van a configuración se van ahí, en que cargue esperamos un momento ok, está cargando, bueno ya está, aquí se van aplicaciones esperamos que está un poco lagueado porque estoy renderizando un vídeo que es este que ven aquí es una noticia interesante que a muchos les va a gustar, al menos muchos de Latinoamérica y otros países también porque básicamente es una noticia muy importante, la verdad ok, esperaban que cargue esto, aplicaciones y características ah bueno y este es mi canal, por si quieren suscribirse, va a ser un minuto de promoción estos son mis vídeos más vistos para que cargando acelerar 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 descargas de Steam de Utorrent una noticia aquí de la delegación de Santa Cruz de Manacaste acelerar descargas de Pit Game Cochet de Engine algunas descargas de aquí por aquí un capítulo de Rosa Guadalupe una noticia por acá y así un contenido variado estoy descargando una película que voy a ver después y tal vez suba el canal ok esperemos que cargue un poquito de layout ok, ya está ya está mejor bueno ahora una vez cargue esto aquí se van se van a se van a a bajar un poquito y buscan aplicaciones que ustedes sientan que ya no usen o que no necesiten o que les parezca de más por ejemplo mi un torrent yo no lo uso le voy a desinstalar no lo uso entonces lo voy a desinstalar aquí desinstalando sirve para escargar películas y todo eso pero bueno también internet también se puede así que no es tan necesario le damos quitar configuración le damos ok si tienen que habilitar aceptar algún permiso si les sale una ventana si o no de administrador nada más en sí y listo aquí se está borrando esperamos que se elimine ok ahí ya están cargando las aplicaciones de nuevo y se eliminó como ven ya no está y así con todo con todo lo que no ocupe no con todas las aplicaciones por ejemplo este SOS Breakspert no lo uso porque es una versión gratis que solo graba un minuto sirve para grabar pero solo graba un minuto y el resto hay que comprar la aplicación o el servicio para grabar más es inútil no sirve mucho el Camtasia si lo usé ahí lo tengo yo entonces me sirve más el Camtasia porque graba más ok lo que tiene que hacer es darle a desinstalar le dan desinstalar y listo y así con todas las aplicaciones que no ocupe yo tengo el GTA V tengo que actualizarlo pesa media giga pero no lo he actualizado y aquí con más aplicaciones ok otro consejo de optimización aceleración se van cierran esto si van a abren cualquier carpeta si van a equipo abren pantalla completa seleccionan Windows clic derecho le dan propiedades y aquí un consejo si quieren le dan comprimir esta unidad para grabar espacio del disco le dan ahí y se comprime la unidad y tienen más almacenamiento no es como si ganaran más gigas sino que se comprime y así tienen un poquito más básicamente eso hace dura bastante si un par de horas depende si el computador es rápido dura menos otro consejo también sería el tercero ese es el segundo consejo el tercer consejo o dato sería darle aquí donde dice liberar espacio le dan ahí espera un momento que cargue aquí está buscando paquetes comprobadores actualizaciones etcétera todo eso temporales la papelera todas esas cosas que llenan la computadora ustedes liberan todo eso y ganan más aceleración esperan que cargue ok le puse pausa el video porque estaba cargando una cosa una cosa ahí entonces ya está aquí tienen que seleccionar todo esto antivirus de microsoft defender 17 megas archivos de programas descargados archivos temporales de internet archivos de volcado de memoria de errores dice de memoria de errores de sistema archivos minibolicados de errores del sistema informe de errores informe de errores de sistema y diagnóstico o sea archivos diagnósticos generados a partir de errores de windows y comentarios del usuario caché de sombreador de directx archivos de optimización de distribución todo esto básicamente para no leérselo todo entonces seleccionan todo nada más revisen si en la papelera tiene algo importante y lo lo salvan a tiempo se lo recogen y luego eliminan aquí otro sería liberar programas de características pero esto ya lo vimos antes o de liberar o sea eliminar restauraciones de sistema instantáneas luego le dan aceptar y eliminar y aquí esto empieza a eliminar esto suele tardar un poquito así vamos a esperar esperar un momento si se elimina rápido si no le pongo pausa vamos a pausarlo pero no se los esperar ok ok gente vamos a cancelarlo porque esto yo lo puedo hacer fuera de cámaras dura un poquito así que no lo vamos a hacer por esta vez porque duraríamos yo mucho esperando y no me sirve quiero hacer el video rápido para que quede más no quede tan largo esperamos que máximo media hora o 15 minutos intentaré hacerlo lo más breve posible pero si queda largo espero que puedan verlo completo y no se aburran intentaré hacerlo entretenido ok una vez liberado el espacio comprimido la unidad eliminado programas solo queda irse a herramientas bueno aquí hay otros pasos más se van a herramientas y aquí hay dos cosas que pueden hacer una comprobar errores de sistema si hay errores en el disco duro le dan comprobar y lo comprueban ahí o otra sería optimizar y experimentar la unidad que eso viene muy bien para acelerar el disco como consejo adicional hay otra cosa que pueden hacer para acelerar su PC que ya es un último recurso si puede decir o es una última cosa pero si perderían todos los archivos y obviamente si no tienen nada importante no hay de qué preocuparse pero si tienen cosas sería importante pasarlas a una yamaya o un disco adicional o así es cambiar de disco duro a un SSD que son más rápidos por si no saben que es un SSD es más pequeño es más ligero es un disco duro es como tipo disco duro más rápido es un SSD pero eso ya es comprándolo y todo eso o si tiene uno por ahí que no esté malo que nada más lo instalan y listo pero bueno ya eso es adicional ok aquí lo que tienen que hacer es optimizar le dan ahí le dan a optimizar esperan que cargue se van aquí donde dice optimizar o analizar analizan primero y luego optimizan y luego cierran ok eso sería esperan que se termine dura bastante ok como otro consejo serían los archivos temporales que les dejaré los códigos que voy a usar en este video en la descripción del video y en el comentario fijado por si leen comentarios y lo ven por ahí pero si me está fijado va a estar de primero obviamente sería vamos a ver si se está laggeando sería darle windows más r esperen esperen un momento está un poco laggeado aquí tiene que darle windows más r se abre la ventana de ejecutar y en esta ventana tienen que escribir los siguientes códigos escriben este primer código le dan enter vamos a cerrar esto y aquí seleccionan todo esto y le dan suprimir con control más C seleccionan todo y luego con suprimir eliminan todo a la vez le dan click en todos y omitir porque hay unas cosas que no se pueden eliminar porque son cosas que están utilizando en ese momento o sea en este momento que son estos digamos el instantáneo se puede decir luego le dan otra vez window más R y buscan o escriben más bien con la tecla shift izquierdo y la tecla número 5 o al menos mi teclado es así shift más 5 y escriben por ciento lo escriben dos veces y luego en medio de los porcentajes escriben temp igual que antes que significa temporal en inglés creo porque en realidad todo esto es temporal seleccionan seleccionan eso le dan otra vez ponen y seleccionan sobre uno le dan windows más C control más C perdón y luego le dan suprimir y eliminan todo esperan que cargue ahí se empieza a eliminar todo esperamos un momento esperamos acá sí le vamos a hacer esto para todos los elementos actuales y luego le dan le vamos en bueno reintentar no sirve le dan omitir le dan omitir luego le dan otra vez le dan omitir dice elementos versos al lado y listo cierran la ventana y luego le dan otra vez windows más R y este es el tercer código y escriben la palabra prefetch así como está se las dejan en la descripción para que solo le den control para que le den copiar y pegar nada más escriben palabra prefetch así esperan que cargue si les salen algo de aceptaron algún permiso le dan que sí luego seleccionan sobre uno igual y le dan control más C igual y suprimir ahí está detectando los archivos y luego le dan eliminando como ven todo esto es muy simple simplemente muy fácil simplemente sigan los pasos y no tendrán problemas para hacer esto ok ahí se está eliminando todo una velocidad tres elementos bueno ahí está seleccionan esta opción le dan un check si lo tocan se hace un check luego le dan omitir porque ya saben que reintentar no sirve así que cierran eso de nuevo y como ven una vez hecho eso vamos a hacer una recopilación de lo que hemos hecho hasta ahora primero eliminamos programas y características compresión de disco duro que es un disco duro por eso es un poquito lento si hubiera un SSD sería otra cosa otra historia y no estaría haciendo esto probablemente porque todos los que buscan estas soluciones es porque tiene un disco duro como yo es un poquito lento la verdad no hay que engañarnos pero para eso estamos aquí para ayudarles ok compresión de disco de fragmentación liberar espacio borrar restauraciones de sistema todo eso ahora lo que queda es eliminar la papelera de reciclaje le damos clic derecho vaciar papelera de reciclaje le damos que si le dan la opción si y ahí se empieza a eliminar espera un un rato un ratito unos minutos segundos perdón ahí se empieza a eliminar 50% 60% 70% ahí se está eliminando ok una vez alineado ya tenemos todos los pasos pueden hacer por este video pero queda una cosa más que es un consejo adicional se puede decir que es un bonus si lo puedo decir a continuación pero antes suscríbanse al canal que ya se los había dicho pero se los recuerdo para los que tal vez adelantan el video para ver que más hay suscríbanse al canal porque estaré subiendo videos todos los días máximo bueno mínimo unos un video diario y máximo dos o tres y si son short subiré cinco diarios últimamente suciendo cinco entre tres y cinco diarios para que crezcamos más que somos realmente bueno para alguien que está empezando en youtube seiscientos treinta y ocho suscriptores es mucho pero para mí es poco porque llevo más de un año en esto y y si me ha costado crecer la verdad pero bueno si está difícil pero no imposible y si podemos juntos gracias otro consejo sería abriendo ya sea si tienen windows 11 sobre el sobre inicio le dan clic derecho administrador de tareas pues si tienen windows 10 como yo le dan clic derecho en un espacio en blanco un espacio aquí clic derecho para mí no se ve clic derecho aquí y le dan administrador de tareas esperan que abre ok se van a inicio y aquí en inicio deshabilitan todo lo que que no necesiten que no necesiten todos los programas que no necesiten que se abren al abrir al prender la computadora lo que quiero decir es que todo esto digamos si lo tienen habilitado se va a hacer super lenta porque se abre toda la vez y se pega totalmente entonces el consejo es deshabilitar todo lo que puedan yo deshabilite hasta el windows el seguridad windows todo eso no me sirve para nada el skype el diamond tools el epic games todo eso lo deshabilitan ahora que tengo pera gx también lo deshabilito ok y se van a servicios y este es otro consejo para acelerar la computadora si van a servicios escriben aquí servicios esperamos que cargue si no o servicios o servicios cualquiera de las dos palabras le van a ejecutar como administrador para que para que tenga ajustes avanzados ok esperan que abra dura unos segundos esperamos que cargue ok disculpen la demora pero si es tampoco la guía de la computadora porque tengo tengo el google chrome abierto y ustedes saben que el google chrome consume toda la rama realmente ok aquí lo que tiene que hacer es buscar los siguientes archivos el primero es administrador de mapas descargados le dan click y le dan deshabilitado estará manual o automático le dan deshabilitado le dan detener y ya hice detenido le dan aplicar y aceptar luego buscan otro consejo que es lo que tienen que hacer deshabilitar todo lo que tenga que ver con hyperb o sea todo lo que tenga que ver con no lo veo por aquí para explicarlo mejor leyéndolo no lo veo tiene que estar más adelante bueno el fax si ven el fax por aquí lo elimina la impresora extensiones y notificaciones de impresora bueno si tienen impresora esto no lo deshabiliten por favor porque si no se les va no les va a leer la impresora pero si no tienen así que no sirve de nada le dan click deshabilitado detener y aceptar aplicar y aceptar luego en fax igual si no tienen impresora no tienen fax nada entonces le dan deshabilitado detener aplicar y aceptar y así con todo lo que no ocupen bueno lo que yo voy a explicar en este video que no ocupan por ejemplo Hyper-V está por aquí no lo veo está escondido aquí está Hyper-V interfaz de servicio invitado de Hyper-V todo lo que tenga que ver con una máquina virtual que es más o menos lo que significa entonces le dan deshabilitado deshabilitado detener y aplicar y aceptar le dan todo lo que tenga que ver con eso lo deshabilitan deshabilitado igual mismo proceso mismo proceso todo buscan así y para que tengan esto así le dan donde dice ver o vista le dan en lista estará en detalle o en otra opción pero tiene que estar en lista para que esté mejor distribuido y para que puedan leerlo mejor partida guardada de Xbox Live si no usan Xbox Live le dan deshabilitado básicamente que más por aquí buscan Hyper-V este también servicio de cierre de invitado lo deshabilitan que más esto lo deshabilitan servicio de host de Hyper-V servicio de intercambio servicio delativo de Hyper-V también este que dice servicio de red de Xbox Live este servicio soporta interfaz de programación de aplicaciones de Windows y Google Live bueno eso lo deshabilitan yo lo tengo así no tengo problemas este también servicio de sincronización de hora de Hyper-V no sirve lo deshabilitan este también este ahora aquí en la parte final si no tienen si no usan un programa que se bueno lo que sirve para convertir una convertirla en RAM lo deshabilitan que los que saben que es entonces los que lo usan lo dejan así pero los que no lo necesitan nada más le han deshabilitado detener y listo yo lo dejo en automático porque si lo uso y no sé si no he notado si sirve o no porque no noto mucho la diferencia pero si lo uso por si acaso y en telefonía le han deshabilitado el segundo que es ya se terminó de renderizar un vídeo que estaba grabando ahora que voy a cerrar en temas así que ese tema si sirve porque ese es el fondo de pantalla entonces si uno que se llama bueno Windows Update lo dejan lo deshabilitan le han aceptado o detener y luego aceptar Hyper-V también este que dice Hyper-V eh buscan todos los que digan Hyper-V telefonía Wallet Service esto bueno si hacen compras en la tienda de Microsoft no lo deshabilitan pero si no hacen compras como yo no compran nada entonces no lo deshabilitan básicamente eso sería espero que les haya gustado el vídeo creo que estos serían todos los consejos vamos a cerrar vamos a cerrar esto ahí está mi vídeo que acabo de grabar ok gracias por ver amigos espero que les haya servido nos vemos un próximo vídeo que estaré subiendo hoy dos vídeos es el que acaban de ver y una noticia que tal vez ya la vieron por lo que acabo de cerrar pero bueno una nueva noticia gracias por ver suscríbanse al canal Fernando CR este soy yo y este es mi padre por si no lo habían visto o no sabían quién era este soy yo también básicamente estos son mis vídeos ahí estamos subiendo vídeos todos los días para crecer gracias por ver amigos nos vemos suscríbanse like, comenten compartan suscríbanse 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 Gracias por ver el video.